hola amigos de los efectos especiales y las caracterizaciones hoy vamos a aprender a hacer sangre falsa casera y comestible utilizaremos azúcar café soluble colorante alimenticio rojo y agua en un recipiente con punta fina para que luego sea fácil de aplicar sobre todo por ejemplo las heridas echamos agua pues unos tres cuartas partes del recipiente lleno de agua y un poquito de colorante alimenticio rojo el colorante alimenticio rojo da mucho color así que con poquito con media cucharadita ya basta no le daremos azúcar para que así él esa sangre cuando la apliquemos cristalizará y dará el efecto como cuando se seca la sangre verdadera que siempre cristaliza y cuartea un poquito alrededor de la herida y para darle el toque final del color oscuro de la sangre cuando nos hacemos un corte echaremos un poco de café soluble aquí las cantidades son bastante aleatorias un poco pues a vuestro gusto si lo queréis más claro más oscuro más rojo más rojo más rojo más rojo agitamos y ya tenemos nuestra sangre artificial muchas gracias y nos vemos en los próximos tutoriales y